El agua de Mendoza no se negocia, ni un litro ni un vaso de agua le vamos a entregar al fracking. Soy Pilar Castilla de la Asamblea del Pueblo de Alvear, al sur de la provincia de Mendoza, donde desde el año pasado empezamos a movilizarnos a partir de un decreto del gobernador Cornejo por el que regulaba la declaración de impacto ambiental de la fractura hidráulica o fracking. Bueno, a partir de ahí empezamos a realizar charlas, jornadas y demás y todo eso derivó este año en una gran cantidad de movilizaciones con 8.000 personas, una de ellas y luego finalmente resolvimos que el día de hoy, que es la inauguración, o sea, el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería, manifestarnos para que las autoridades que vengan de la provincia sepan que ni Alvear ni ningún lugar de la provincia queremos la fractura hidráulica, queremos una ley que prohíba esto en nuestra provincia. Soy Daniel Funes, vecino autoconvocado de San Carlos, el departamento de San Carlos está en el centro de la provincia de Mendoza, el corazón de la provincia geográficamente. San Carlos es el pueblo donde hace ya 15 años empezó la lucha antiminera en la provincia de Mendoza y hoy convocado acá con la gente de Alvear, que fue el otro pueblo que se movilizó muchísimo en el 2007 por el tema de la minería, convocado por el tema fracking, con la misma idea, el agua para un desierto como es Mendoza no es negociable, no se puede permitir ni arriesgarla ni cedérsela a las empresas extractivas porque la necesitamos para la vida, para la agricultura, para que nuestros pueblos puedan soñar con un futuro. Así que acompañando al valiente pueblo de Alvear, que siempre se moviliza con mucha fuerza, Mendoza es un desierto y en los desiertos el agua vale más que el oro, vale más que el oro negro. Soy Marcelo Giró, geógrafo, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, integrante desde hace muchos años de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza. Y bueno, en estos momentos estamos viviendo un momento muy conflictivo en la provincia de Mendoza y de muchísima movilización social en diversos departamentos. Acá estamos en General Alvear, donde ni el intendente, ni el gobernador, ni ningún funcionario han querido venir a dar la cara en la fiesta de la ganería como anualmente se realiza. Todo por la enorme protesta social que en Alvear, San Rafael, en todo el Valle Duco, en el Gran Mendoza, en San Martín, en la Valle, hasta inclusive, aunque los medios suelan negarlo, dentro del propio departamento de Malarue, hay una importante y fuertísima resistencia social al avance del fracking, de la fractura hidráulica que ya comenzó el año pasado en nuestra provincia, en Malarue. El gobierno avanza sin consultarle a la gente, haciendo un decreto de flexibilización ambiental para las empresas extractivas, hizo que la gente tomara conciencia del riesgo inminente y saliera a la calle. Así que, acompañando esta movilización, pero a su vez, acompañando todas las movilizaciones que en distintos lugares de la provincia se vienen dando. Los oasis mendocinos que ha llevado siglos llevar a construir, a hacer lo que son hoy, no queremos que se agraven los problemas que ya históricamente ha generado la actividad petrolera convencional y que con la no convencional, con el fracking, podrían llegar realmente a implicar resultados catastróficos, muy, muy negativos para nuestra población, para nuestro territorio y nuestra sociedad. Queremos que el gobierno escuche y que el gobierno sea realmente representante de los intereses legítimos del pueblo, de la inmensa mayoría de la sociedad y no de los intereses de unos pocos poderosos. Seguir luchando, que lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir esta ley para no tener la experiencia nefasta de las localidades, provincias y países que han tenido fractura hidráulica. El agua de Mendoza no es negociable.